Es difícil abrir mis ojos si ya no vete Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro a tu rosa por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me da de ti Es que solo hay tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Por el que vuelvas Es que me niego a perderte jamás nunca vete Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte jamás nunca vete Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad No puedo creer que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamar te contestarás Que al día y a la noche regresarás No podemos intentarlo No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me da de ti Es que solo hay tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Por el que vuelvas Es que me niego a perderte jamás nunca vete Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte jamás nunca vete Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y el silencio me da de ti Y el silencio me da de ti Ya que me llegó Gracias.